En el primer tiempo no se llega tan cansado de segundo y da mucho más la pelea que en torneos anteriores, donde a veces se gastaba mucho y no llegaban a la línea. A ver, creo que también va por la planilla que tenemos. Creo que hoy por hoy tenemos una gran planilla. Jugadores de recambio también que entran. Y a usted hoy le tocó a Manfred estar en la banca. Manfred viene haciendo un gran torneo, Paolo. Entonces creo que eso también es parte de él. Pero bueno, hoy lastimosamente no nos alcanzó. Bueno, creo que tuvimos que haber sido más inteligentes hoy en tener más la pelota. Enfrentarlos más a ellos. Hoy fue un partido que prácticamente el segundo tiempo, los últimos 15, 20 minutos, estuvimos ahí atrás. El día se vino con todo y bueno, por ende, después lastimosamente los dos goles. Pero creo que tenemos que tener más capacidad de manejar el balón, de ir a apretarlos arriba, no dejarlos que jueguen, porque obviamente cualquier jugador que lo deja que juegue, pues te puede pintar la cara. Entonces creo que hoy nos faltó un poco más de sostenencia de pelota. E ir a ofenderlos más a ellos arriba. Se va a hacer regularidad, ¿verdad, Néstor? Ustedes definitivamente tienen partidos importantes, pero son en casa y ustedes han hecho de eso algo importante. Reconociendo lo que decía el entrenador en conferencia de prensa, que juegan principalmente por la táctica, esos partidos se vuelven trasciendentarios. Sí, a ver, tenemos un cuerpo técnico muy inteligente, sabiendo que sabe las virtudes y las falencias de los equipos rivales. Hoy, si bien es cierto, como le digo, el equipo está acostumbrado a tener más la pelota, a ofender más al equipo, hoy sabemos que él ya estaba necesitado. Obviamente cuando cayó el primer gol de nosotros, ellos se vinieron con todo. Nosotros seamos inteligentes, saber aguantar también. Y por ahí me dio una contra, pues tratar de meter el segundo. Pero bueno, no fue así, nos ganaron. Y nada, descansar, pensar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Lo que hicimos bien, pues seguir haciéndolo y lo que hicimos mal, pues remorarlo.